Bienvenidos al canal de Mónica Apreis de Taller Laurita. El día de hoy les traemos una linda figura con movimiento. Un campesino asando culo. El plato típico de nuestra región de Nariño. En esta linda cocina la hemos ambientado con diferentes figuras elaboradas en porcelana y crón. Platos, chorizos, papas, choclos. Aquí vemos el cuy que se está asando. Una bandeja lista con sus papas y crispetas. Y un delicioso cuy. Aquí vemos un frito pastoso. Papas, choclos y la deliciosa carne. La piedra de moler ají. La tabla de picar cebolla. En el piso vemos unos lindos cuyes que están acercándose a comer la cáscara de la papa. Vemos diferentes frutas. Ahí está la cebolla. Choclos, papas. Y no podía faltar para nuestro campesino un puro de chicha. Bueno, y de esta manera el taller Laurita seguirá dando tutoriales para que aprendamos a elaborar lindos accesorios para ambientar nuestras aldeas. Y portales navideñas y portales navideños. Si te ha gustado, dedito arriba. Suscríbete. Taller Laurita te lo agradece. Hasta el próximo tutorial. Gracias.